¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo para el canal. Yo soy Aleisa y el día de hoy les traigo un video en donde les estaré mostrando mi coquette house tour, chicos. He tratado de copiar un poco esta nueva moda que está haciendo tendencia en el mundo y pues traté de decorar mi casa lo más coquette posible. Incluso, miren, el outfit que traigo también es coquette. Ustedes ven, tengo un corcel con un lacito aquí en el cuello y pues la verdad que creo que es una moda muy cute, muy bonita. Y pues bueno, vamos a empezar. Tengo por aquí el recibidor, chicos, muy sencillo pero bastante lindo. Una velita, una plantita y mi bandeja de llaves. Ok, entrando un poco, pues nomás tenemos de este lado el área de televisión, chicos, donde pues nos podemos sentar a ver la tele y disfrutar de cualquier programa que queramos. Ok, y más adelante, miren, pues ya empezamos con la zona de la sala de estar que es esta de aquí. He utilizado los tonos rosas porque ustedes saben pues que en esta nueva moda el rosa se impone bastante junto con el blanco. Es por eso que he decidido poner mis muebles rosas, pero también tenemos los muebles de decoración blancos. Aquí como que un florerito con agua rosa y una florcita rosa que la verdad está súper, súper padre. Y pues esta sería nuestra sala. Como les mencioné, traté de utilizar tonos rosas y blancos que son los que destacan pues en esta nueva moda. Ahora sí, vamos a irnos un poco más acá y este es un espacio así como para que la mascota juegue, chicos. Para que venga, se acueste, qué sé yo. Pero lo dejamos así, sencillo, pero bonito. Y por acá tenemos ahora sí nuestro comedor, que la verdad también quise ponerle estos tonos rosas y blanco. Y pues es un comedor bastante amplio y bastante bonito para la familia. Aunque les comento que esta casa es para una chica coquet, para una adolescente o adulta coquet, chicos. Entonces, de este lado, ahora sí vamos a tener nuestra cocina y miren qué bonita que está. A mí me encanta, la verdad. Utilizar estos colores son súper bonitos y quedan súper delicados. Y pues la verdad que me ha encantado el resultado de mi cocina. Y acá al fondo he decidido poner mi pecera y también una camita y el plato de comida de mi mascotita. Y pues miren, así nos ha quedado la planta de abajo. La verdad que creo que está muy bonita, bien decorada, sin excesos. Y pues utilizando los colores de esta nueva moda. La verdad a mí me encanta y espero que a ustedes también les guste. Y pues ahora sí nos vamos a ir al piso de arriba para que puedan ver cómo nos ha quedado la habitación y el baño de nuestra casa coquet, chicos. Así que vámonos para arriba. Y me encuentro aquí en esta área, chicos. Decidí hacer como que el walking close, ¿no? Que está entre la habitación y el baño. Es por eso que lo puse aquí en la mitad. Tenemos nuestra zapatera, nuestro espejo para vernos cuando ya nos cambiemos y pues vayamos a salir. La verdad que creo que es un espacio bastante utilizable y queda súper, súper bien. De este lado tenemos el closet con toda la ropa coquet que he encontrado en Avatar World. Pues esta nueva moda, chicos, en la ropa se tiene por tener vuelos, tener lacitos, corsair. Una moda ya antigua pero que se ha actualizado, por así decirlo. Entonces por eso tenemos, miren, este saquito de acá que está súper padre. Un vestidito, tenemos suéteres, tenemos acá este conjuntito. Y pues también tenemos los lacitos para el cabello que la verdad están muy, muy bonitos. Miren ustedes, tenemos todos estos que podemos utilizar con nuestros outfits. Los voy a colocar nuevamente. Me voy a poner el que ya tenía porque es el que mejor combina. Y los demás los volvemos a guardar. Incluso esta falda, chicos, me parece súper coquet. Está hermosa, me encanta la verdad. Y pues ahora sí les voy a traer acá la habitación que sería esta. Esta sería mi recámara, coquet, chicos, utilizando, pues ya saben, los tonos rosas y blanco. Y pues esto es todo lo que encontré en Avatar World para poder decorar mi habitación. La verdad es un espacio cómodo y bonito. Pues por aquí yo tengo lo que serían mis maquillajes, mis cremas para hacer mi skin care. Tenemos aquí un mueblecito de adornos. También tengo mi secadora y mi cepillo para poder arreglarme cuando vaya a salir. Y pues aquí como que para colgar las chamarras o las camisetas que más uno usa. Y no tiene que estar yéndose al clóset a buscar, sino que rápidamente las coge y listo. Y pues aquí tenemos nuestra camita para descansar. Me encanta el resultado de esta habitación. Y ahora sí nos vamos a ir a lo que sería el baño. Voy a cerrar antes mi clóset, chicos. Toda esta ropa, por si se preguntan en dónde la encontré, pues fue en la antigua tienda Kawaii. Ahí hay todos esos outfits coquet muy, muy bonitos. Y pues ahora sí, vámonos a lo que sería nuestro baño. Y pues aquí lo tenemos, chicos. Miren, es sencillo, pero bonito. He decidido no poner la ducha porque ya tenemos aquí la bañera. Entonces creo que es innecesaria. Ya con la bañera nos podemos bañar tranquilamente. Y pues de este lado puse una cesta para la ropa sucia, una plantita, una vela para que huela rico en nuestro baño. Tenemos aquí el deja para lavar la ropa. Y algunas cremitas, jabones de mano que utilizamos en nuestro baño y en nuestra ducha. Acá también tenemos más jabón de mano, el lavamanos con su espejo. Y pues aquí creo que coloqué, sí, los papel higiénicos, chicos. Y pues así nos quedaría nuestro hermoso baño que la verdad siento que está muy, muy bonito. Y pues espero que a ustedes también les haya gustado el resultado. Ahora sí pueden apreciarlo totalmente. El baño, el working clothes. Y por último tenemos la habitación. Pues bien, chicos, eso ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, no olviden que pueden suscribirse al canal, apoyarme con su lindo like y pues nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!